Música Sentado en la barra de un bar donde todo se ve diferente Tiendo la vida a pasar, criticando lo que hace la gente Pasa horas y minutos con una copa en la palud Por no querer afrontar, que todo va a que ha terminado Y esta es la triste historia de la vida de un frustrado Y cambió la barra del bar por esposa, casa y trabajo Música Y esta es la triste historia de la vida de un frustrado Que cambió la barra del bar por esposa, casa y trabajo Después de tanto pensar en lo que le había pasado Ha decidido cambiar y olvidarse del pasado Pero como aquí se dice La guerra acaba de ir al monte Y se vuelve a repetir La historia del sin nombre Y esta es la triste historia de la vida de un frustrado Y cambió la barra del bar por esposa, casa y trabajo Y esta es la triste historia Y cambió la barra del bar por esposa, casa y trabajo Y esta es la triste historia de la vida de un frustrado Y cambió la barra del bar por esposa, casa y trabajo ¡Bien! ¡Vale, dale! ¡Culgarte! Es el bajor, porque... Ya está, ya está, ya está. No, no toca que lloró la mano. ¡Ah, vale! ¡Una guitarra! Pues me da la queso de lloró.